¡Gracias! 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 Federico García Lorca, abate de alma! FEDERICO GARCÍA LORCA FEDERICO GARCÍA LORCA FEDERICO GARCÍA FEDERICO GARCÍA FEDERICO GARCÍA FEDERICO GARCÍA FEDERICO GARCÍA LORCA FEDERICO GARCÍA LORCA FEDERICO GARCÍA LORCA FEDERICO GARCÍA FEDERICO GARCÍA LORCA FEDERICO GARCÍA LORCA FEDERICO GARCÍA FEDERICO GARCÍA LORCA FEDERICO GARCÍA LORCA FEDERICO GARCÍA FEDERICO GARCÍA FEDERICO GARCÍA LORCA 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 APTONIO OLÉ ALÉ 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 Cuando me paro a pensar Ay, ay en el trabajo Poder minero Ay, ay cuando me paro a pensar Y en los pozos traicioneros Que tienen que trabajar Ay, ay por el marrito Poder minero Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Vamos a tocarle Eso es Antonio González Gran pintor Claro Acá está Como se sabe Acordando de la campana Ay, 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 ay Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Vale los cantadores recios! De mí no te dejes de pared, compañerita. Mi compañera, compañera, mi compañerita, mi compañera. ¿Por qué me duele la caos de quererte a mi manera? ¿Por qué me duele la caos de quererte a mi manera? ¿Por qué me duele la caos de quererte a mi manera? ¡Ole, qué bonito! 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 ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, qué bonito! 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 No se te emplea bien Pero tú bien te creíste Debiste mirar para atrás Las maniobras que hiciste Debiste mirar para atrás Las maniobras que hiciste Léilo, 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 Léilo Léilo, Léilo, Léilo Léilo, Léilo, Léilo Léilo, 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 Léilo Gracias por ver el video 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 Viva Sevilla ¡Suscríbete Yo sé Yo sé que hay mucha gente ¡Suscríbete ¡Suscríbete Yo sé que hay mucha gente Yo sé que hay mucha gente Yo sé que hay mucha gente ¡Suscríbete 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 !